La parte del superintendente de la policía no dará protección especial a Ana Cacho, la madre del niño asesinado Lorenzo González, quien ha denunciado es objeto de amenazas y de una campaña de odio por parte de personas que la consideran responsable por la muerte. Ayer, Cacho denunció que desconocidos vandalizaron la entrada de su apartamento a un condominio en Guaynabo y escribieron la frase, asesina, mataste a Lorenzo. La policía interrogó esta mañana a varios residentes y tiene una idea de quién pudo haber cometido tales actos. La policía debe identificar al vándano que escribió asesina en la entrada del apartamento de Ana Cacho. La parte del superintendente de la policía no asignará protección especial a Ana Cacho, madre del niño asesinado Lorenzo González, quien ha denunciado es objeto de amenazas y de una campaña de odio por parte de personas que la consideran responsable por la muerte del menor. Ayer, Cacho denunció que desconocidos vandalizaron la entrada de su apartamento en un condominio en Guaynabo escribiendo la frase, asesina, mataste a Lorenzo. La policía interrogó esta mañana a varios residentes y al momento tienen una idea de quién pudo haber cometido los actos.